Bueno, este proyecto nace el año con las chicas cuando a través de una pasantía empiezan a trabajar en apicultura, ellas despiertan el interés y nos vamos sumando a través de la carrera en la facultad. ¿Y cuándo comenzaron concretamente con el proyecto? Hace dos años, año y medio más o menos estamos, estamos transitando el segundo año. ¿Dónde están trabajando, acá en la capital o en el interior? En el interior, en la zona de Mariano Boejo. ¿Por qué en esa zona? ¿Qué encontraron en la zona? Uno es las condiciones ambientales específicas, que nos da un lugar muy alejado de lo que son las zonas agrícolas y también una de nuestras compañeras tiene el campo ahí, que también eso nos facilita a nosotros y nos queda cerca, eso es muy importante. ¿Qué resultados dio el trabajo? Y hasta ahora muy buenos resultados. ¿Y tienen mercado acá en capital? ¿Están vendiendo en el interior, en otras zonas? Vendemos en el interior y también más en capital y en algunas localidades del interior. ¿Por qué recomendarías consumir miel? Por el producto sano que es, es un producto totalmente natural, no procede de ningún proceso industrial, así que siempre cualquier tipo de producto natural es sano y es bueno para el organismo. Contámese, ¿cuándo comenzaste con esta producción apícola y por qué motivo? Bueno, yo comencé en el 2005 y hace bastante años ya. Comencé como una actividad secundaria y hoy lo sigo haciendo, pero igual es mi pasión, la apicultura es mi pasión. ¿Es un emprendimiento familiar? ¿Cómo se da? No, como te digo, comencé en el 2005 joven solo y empecé a generar ingresos a través de la apicultura durante ese tiempo. Y hoy soy docente de una escuela agrotécnica, también enseñando apicultura. Soy secretario de la cooperativa Ruta 86 y estamos nucleados en esa cooperativa. ¿Cómo impacta también en la comunidad de la miel formoseña? Bueno, hoy por ahí la miel formoseña está empezando a ser conocida dentro de Formosa. Anteriormente se conocía muy poco de la miel. Hoy se le está dando mucha difusión a través del Ministerio de Producción, a través del Instituto Paipa también, que están haciendo actividad con respecto a la miel. Y bueno, se está empezando a difundir lo que es tema miel en la provincia de Formosa. ¿En qué especies trabajan? Yo estoy trabajando con una especie criolla nativa de la zona. Así que no estoy haciendo mejoramiento de genética, nada. Simplemente estoy aprovechando lo que tenemos hoy. ¿Es miel orgánica? Es miel orgánica, miel natural, sí. ¿Cómo está el mercado? ¿Y hay posibilidad de ampliar? Sí, el mercado siempre tiene demanda. Hoy por hoy no abastecemos el mercado, inclusive interno. La verdad que el mercado externo también está demandando bastante miel. Mayormente por la calidad y variedad de miel que tenemos. Como verás acá en la mesa, tenemos una gama de colores de diferentes tonalidades. Sí, y favorece eso, la cantidad de variedad. Y dependiendo del comprador que venga, te dice, bueno, yo quiero una miel clara, yo quiero una miel más oscura y bueno, y va variando dependiendo del comprador que venga a solicitar.